Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz Sube el beat, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo, lo que tengo dentro, de gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz, mejor ponte a adorar Que el fuego cayó, el party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo, más libre soy Canta, danza, saco alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi herido, el gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Cuando me veas con sonrisa andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí, deja tus penas salir Olvida que dirán, déjate llevar y te salva Abre tu corazón, deja que entre Dios Porque esta artista y solo, si es libertad puede darte Oh, hey Canta, danza, saco alabanza, con el alma y corazón Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mi herido, el gozo en mi corazón El gozo en mi corazón En mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy Libre soy Yo no puedo caer de mi voz Yo no puedo caer de mi voz Yo no puedo caer de mi voz Como me llanto Yo no puedo caer de mi voz Uuuu Ciro pudocare de los chiro pudocare de los chiro pudocare de los chiro Gracias por ver el video.